En el antiguo Egipto, los faraones mandaban a construir templos de forma piramidales en los cuales descansaban sus restos al partir de este mundo. Todo esto ya que se tenía la creencia de que los faraones se convertirían en dioses tras su muerte. Para esto se llenaban estas tumbas con todos los tesoros y objetos que el faraón pudiera necesitar para guiarse por el más allá. Sin duda alguna, las más grandes representaciones de estas majestuosas construcciones que podemos ver en nuestros días son las pirámides de Giza. La más grande de ellas, la gran pirámide de Keops, fue erigida hace alrededor de 4.500 años y con sus 147 metros de altura, fue la estructura más grande del mundo por casi 4.000 años. Además de esta enorme pirámide, a sus costados podemos encontrar también otras dos más pequeñas, la pirámide de Kefren y la pirámide de Miceninos. Estas pirámides son solo una parte de un complejo mucho más grande en el que también podemos encontrar al Esfinge, que se cree que funciona como guardián de la necrópolis. La forma piramidal no solo fue elegida por su estabilidad, sino que también representaba la ascensión al cielo que los faraones tendrían que hacer para reunirse con Ra, el dios del sol y el más importante dentro de su religión. Para construir la pirámide, más grandes se utilizaron alrededor de 2.3 millones de bloques, de un peso promedio de 2.5 toneladas, que se extraían de canteras y se transportaban hasta el sitio de la construcción. Para esto participaron alrededor de 30.000 hombres que todavía se encuentran en discusión si los trabajadores eran esclavos o hombres libres. En cuanto a sus espacios interiores, en la pirámide de Keops podemos encontrar tres recámaras. La principal de ellas es la Cámara del Rey, en donde se encontraba el sarcófago del faraón y debajo de ésta la Cámara de la Reina. Los pasadizos de estas dos cámaras se encuentran apuntando hacia la constelación de Orión y a las estrellas del círculo polar, con el fin de que el rey pudiera encontrar el camino hacia ellas. Esto demuestra el alto conocimiento que la cultura egipcia tenía de astronomía. Para que estas cámaras no se derrumbaran, se colocaron enormes travesaños de granito para desviar el peso del techo. La forma en la que la cultura egipcia pudo transportar y colocar estos enormes bloques de piedra sigue siendo un misterio, aunque existen varias teorías. La más aceptada es la utilización de rampas que se colocaron alrededor de la pirámide y los bloques se arrastraran por ellas, colocándolos poco a poco.